Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 7 de Julio Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios, capítulo 1, versículo 3 Una de las cosas en las que mi espíritu se deleita al leer los Evangelios es que la mente de Jesús siempre estaba enfocada en el cielo. Estaba en el seno de su Padre mientras estuvo aquí en la tierra. Jamás dejó ese seno. Y durante su ministerio público, ese enfoque principal en el cielo precisó ser el marco en el que se desplazaba entre los seres humanos. La única vez que Jesús dejó el seno del Padre fue en la terrible y dolorosa angustia cuando Dios se apartó de él en la cruz, para que pudiera morir por la humanidad. Fue la única vez que Jesús se apartó del seno del Padre. A lo largo de su ministerio en la tierra, habló de cosas celestiales. Las parábolas que les contaba a sus discípulos tenían un significado celestial. Jesús muchas veces decía, Vengo de lo alto y les digo las cosas del cielo. Vivía en el corazón de Dios. Y el mundo que está por encima de éste es el mundo en el que habitó. Podríamos decir que la mente de Jesús estaba en otro mundo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Estar tan absortos en las cosas celestiales que siempre tengamos la mente enfocada en lo alto. Señor, muchos son mis pecados, como las arenas del mar, pero tu sangre, oh mi Salvador, me basta, porque tu promesa está escrita en letras relucientes. Aunque tus pecados sean rojos como la sangre, yo te lavaré y serás blanco como la nieve. Mary Gider Oremos Padre nuestro, aunque vivo en este mundo, mi corazón esté en el mundo que está por encima de éste. Quiero centrarme tanto en ti como para que no me importe nada más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.